hola a todos visitantes de mi canal hoy les quería mostrar esa pequeña plantita y hoy se va a hacer un vídeo muy corto solamente quería mostrarles la es un cacto es area carpus catsevianos perdona que no sé cómo pronunciarlo correctamente pero aquí está su tarjeta con su nombre ya tengo esa planta algo como dos o tres años y ese es su primera floración para mí la planta es muy muy pequeña solamente algo como dos centímetros en diámetro y su flor está incluso más grande que la planta por sí misma esa flor no tiene ningún olor o al menos no he notado nada pues aquí está su flor tan bonito pues eso es todo que les quería mostrar y contar pues dale un like a ese vídeo si les gustó suscríbete a mi canal y hasta la próxima